Con la información volvemos aquí a la República Argentina. Vamos a referirnos de la importante reunión que se realizó el viernes de la semana pasada entre el presidente argentino Javier Milei y el Grupo de los Seis. ¿Quién es el Grupo de los Seis? Bueno, estamos refiriéndonos a grupos de empresarios y cámaras empresariales muy importantes en la Argentina. Decía que el viernes, durante un encuentro con el denominado Grupo de los Seis, que incluye a representantes de las cámaras empresariales más importantes del país, como por ejemplo la Unión Industrial, la Cámara de Comercio, la Sociedad Rural, la Bolsa de Comercio, la Cámara de Construcción y de la Asociación de Bancos, el presidente argentino Javier Milei prometió salir del cepo en el corto plazo y también una suerte de nueva convertibilidad que no tiene nada que ver con la convertibilidad de la época de Carlos Menem, recordemos, el 1 a 1, que era obligatoria y fija. Aseguran que lo que el gobierno está imaginando es una relación libre del peso frente a una canasta de monedas, es decir, usar a la baja de la inflación como un ancla para permitir la competencia del peso con, por ejemplo, el dólar, el euro, el real y el yuan. Bajo este nuevo régimen se podrían pactar contratos en cualquier moneda. Tras el encuentro del G6, el grupo de los seis, Daniel Funes de Rioja, que es titular de la Unión Industrial Argentina, aseguró que el presidente explicó los lineamientos de su estrategia macroeconómica, los logros obtenidos, los desafíos que quedan por delante y la ratificación de un compromiso muy fuerte de equilibrio de las cuentas públicas.